Bueno, Mariel, contanos un poco entonces qué es esta moda de la Zumba. Bueno, estamos acá con Zumba Fitness, que es lo último, el furor en el mundo. Yo les cuento, yo soy Mariel Álvarez, trabajo en Villa Carlos Paz hace más de 5 años. Y esta actividad es excelente, o sea que te vas a animarte, te va a encantar, porque te va a enganchar. Es una actividad que es muy divertida, que vas a bailar y combina el baile con el fitness. Así que es súper cardio, los beneficios son excelentes, vas a quemar calorías, se queman entre 600 y 1000 calorías. Tenía en cuenta eso, obviamente que va a depender de la edad, del peso corporal, de muchas cosas, pero es una clase súper, súper motivadora que te va a enganchar para poder empezar a hacer una actividad y para no cortarla. Porque por general la gente deja, es un poquito como vaga en los días que hace frío, pero esta actividad a full, así que si ves ahora vas a ver la gente cómo canta, cómo baila, cómo se divierte. Es una actividad que nace en los 90 y acá en Argentina eso fue ahora ya en el 2001. El creador es Beto Pérez, que es de Colombia, es un bailarín profesional, es un instructor de fitness. Así que en el mundo está lleno de instructores, hacemos muchos temas, los temas comerciales que vos escuchás, que te gustan, que los cantás, esos temas los bailás acá, pero también trabajás muchísimo todo el cuerpo. O sea, todo tu cuerpo trabaja muchísimo, la postura desde el baile, la coordinación, la movilidad articular. Todos los músculos trabajan y se ponen en funcionamiento para esta actividad que es hermosa. Así que te tenés que enganchar, es una actividad para todas las edades, eso tenerlo en cuenta, lo puede hacer todas las edades, hombres, mujeres, así que está a full en el mundo, tenés que probarle, tenés que hacerlo. Te invito a bailar, te invito a mis clases que son espectaculares. Contanos un poco, mayoritariamente vienen más las mujeres que los hombres. Bueno, en general vienen más las mujeres, porque viste que nosotras siempre estamos más como que queremos bajar de peso, nos queremos ver bien, pero el hombre está súper enganchado con esta clase. Yo en Carlos Paz tengo varones, así que fíjate que tenés que venir, es una clase súper, súper movida y activa, te va a poner en buen estado cardiovascular, si vos haces un deporte, si corres, si jugás al fútbol, te viene genial. Y bailás, pero también tenés la parte de fitness, que es bastante intensa. Así que como trabaja todo el cuerpo, es muy motivadora, los varones están súper enganchados. La mayoría de los instructores son hombres, así que en el mundo los hombres están a full con esta actividad, tenés que probarla porque está súper de moda, te va a encantar, te va a enganchar. Si no te gusta el gimnasio, que por lo general gente dice, yo no me gusta el gimnasio, pero yo te puedo asegurar que esta clase la vas a hacer, esta clase no la dejas, todo el año vas a venir a moverte a bailar. Así que bueno, yo estoy feliz de haber encontrado esta actividad, de muchos años que yo trabajo, soy bailarina profesional, soy profe de danzas, trabajé mucho en fitness, pero te puedo asegurar que esta actividad es fantástica, es súper motivadora, te va a cambiar el cuerpo, te desestresa totalmente porque cantar, bailar, la música, te lleva, te conecta con las emociones, así que te va súper a encantar. Así que yo te animo a que vengas, te invito, te motivo a que vengas y que hagas esta actividad porque va a ser genial, va a ser que no la dejas en todo el año, es una actividad que podés combinar con otras actividades y te va a hacer muy, muy bien. Y respecto a la coreografía, ¿son pasos básicos? ¿los puede hacer cualquier persona o cuesta al principio? Los pasos son simples, justamente si la gente dice yo no sé bailar, no necesariamente vos tenés que saber bailar, los pasos son sencillos, son simples, los vas siguiendo porque hay una metodología, el instructor te va llevando para que vos los hagas y vas a ver que con las clases vas a mejorar tu movilidad, tu articulación se va ablandando y te va a encantar bailar, si te gusta bailar, esto es tu clase. Así que todo el mundo lo puede hacer, es una clase que es para todo el mundo, para todas las edades y no importa que no sepas bailar, al contrario, acá vas a aprender a bailar todos los ritmos, salsa, merengue, bachata, reggaetón, cumbia, todos los ritmos se tocan en una clase. ¡Gracias!